Santa la noche Hermosas las estrellas La noche cuando nació el Señor El mundo envuelto Estuvo en sus querías Hasta que Dios nos envió al Salvador Una esperanza Todo el mundo tiene la luz de nuevo Día al fin brilló Voy a adorar A Cristo reverente Oh noche divina Nació el Salvador Oh noche divina Nació el Salvador Nació el Salvador Nació el Salvador El Salvador Nació el Salvador Nació el Salvador